¿Por qué te volviste lobo? ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué tú nos odias tanto? Tal vez yo te odié primero. ¿Por qué nos acosas fiero? Tal vez te enseñe a acosar. ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rincón me acechas y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Hoy vengo a llamarte hermano y darte la paz y el bien. Hoy vengo a llamarte hermano y juntos volver a amar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy vengo a llamarte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy vengo a llamarte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Hoy vengo a llamarte mi mano quiero. Hoy vengo a llamarte mi hogar y abrirte por fin mi hogar. Hoy vengo a llamarte mi hogar. Hoy vengo a llamarte mi hogar. En medio de notas alegres y de luces, de colores, me estremeció el dolor de los gritos, de protesta, de radia y de impotencia que su llanto me decía. Hoy vengo a llamarte mi hogar. 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 Acaso porque el niño ya no fue verdad, porque el joven es manipulado, el adulto duerme en la diferencia, el hermano mundo está llorando. Hermano Francisco, te quiero confesar, que mi alma se rompe a cada lágrima que caes, por favor ven, dime que deje de llorar, que sigo tu camino y mañana vendrá el mar. Hermano Francisco, la mirada pongo en ti, siendo malo como tú, todo podría sanar. La alegría y la paciencia harán niño feliz, y al seguir un ideal, la luz de despertar. Sé que todo será algo diferente, que es fácil ir con ti al corriente, mi miedo era grande y ya no importa, el hermano mundo con nosotros matará. Puedo que un abrazo no tenga la solución al problema que nos ocurre. Quien aleje o haga desaparecer lo que nos rodea, pero su magia recompone nuestras heridas, alivia nuestro sufrimiento y nos transmite que más allá de lo ocurrido, hay alguien que nos preocupa por nosotros, porque un abrazo sincero es amar en toda regla. Abrazar es acariciar el alma de la otra persona y proporcionarle un refugio entre nuestros abrazos. Un gesto pequeño, pero repleto de sentimientos, que cura y recompone a nivel emocional. Abrazar es hablar el lenguaje del corazón. Tú serás un buen corderito de Dios, el lobo terrible que come a la gente, que jamás se arrepiente y que desde este día cambiará. Abrazaré. Porque a partir de hoy, más mansito que un cordero será. Sí, Francisco, sí, muéstrale tu poder. Ven, rodito, ven, cuéntate ya bien. La, 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 la. Sí, Francisco, sí, muéstrale tu poder. Un gran dilema es si no hallarás salida Pues yo nací para buscar comida Si con el pueblo haces tú la paz Verás que siempre de comer tendrás Sí, pero, pero, pero Por culpa de esta facha desgraciada Mis relaciones van de la patata Mas si hay confianza dentro de tu ser Hasta más guapo sé que te has de ver Se abrazaron, pata y mano Ya era el lobo, buen cristiano Caminaron tras la cuesta Hacia dubia, a una fiesta La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Al lobo se perdona Si la campana suena Al lobo damos señal Si la campana llama Al lobo se le aclama El privilegio de la pobreza El abrazo es un excelente medio de comunicación Que no necesita ser hablado ni expresado A través de las palabras Pero más allá de todas estas definiciones teóricas Alguna vez hemos pensado todo lo que conlleva un abrazo Es decir, cómo sentimos los brazos Y qué repercusiones tienen sobre nosotros Aquel joven Francisco Cuando bajó De su mirada De querer ser un caballero A ser un siervo del Señor Comprendió El inmensa amor de su Cristo El inmensa amor por la dama pobreza Abrazó a la pobreza Abrazó al hermano lobo Abrazó al hermano sultán Y al hermano leproso Abrazó al hermano sultán Abrazar a la pobreza Es abrazar lo que Cristo mismo Abrazó Hacerse pobre Y vivir entre nosotros Siendo Dios mismo Siendo Dios se hizo pobre Nació en un pesebre Vivió en la pobreza Para salvarnos Por amor Son menores del corazón Es lo que Francisco quería hacer Y fue Un hermano menor de corazón Tengan confianza No tengan miedo No les asalte ningún temor Pues siendo esposas de Jesucristo Son también reinas de la creación Tengan confianza No tengan confianza No les asalte ningún temor Pues siendo esposas de Jesucristo Son también reinas de la creación